Me atravieso Me atravieso al sol de tu boca Con la mirada me adentro en tu historia Hoy tu belleza se vuelve a mi memoria Es tu cintura que me lleva a la locura Tocar el cielo, volar en la aventura del deseo Sentir tu cuerpo rodando por mi aliento Salir de un sueño, decirle al mundo que lo nuestro es el teño Sentir tus besos, navegando por los cielos